No estamos solos de alguna manera relacionado con este tema estamos con Manuel que nos está en estos momentos está él en la playa Marbella ¿no es cierto? de Magdalena y justamente está en la playa y nos acaba de enviar siendo las 9 y 18 de la noche una fotografía la estamos viendo querido Manuel para nuestros amigos que nos están escuchando a través de nuestras ondas radiales lo que vemos aquí está de noche, vemos la playa iluminada artificialmente, seguramente hay unos postes se ve una cerca en negro y hacia una cerca negra una cerca con redes y hacia el fondo yo veo una luz no siento que está más o menos a unos 30 grados sobre la línea del horizonte una luz que dentro del cielo totalmente oscuro destaca, resalta pero Manuel, cuéntanos ¿cómo es esta luz? tú estabas ahí ¿cómo se la has captado? sí, saliendo de mi casa de Comas yo vivo en Comas así que cerro mi moto y me dirijo ya hacia mi base en la playa Marbella ¿y tú trabajas en seguridad? ¿trabajas en qué? Manuel eh, trabajo yo en en seguridad ah, perfecto tú fuiste a tu base ¿no es cierto? sí y entonces viste que en esa en esa parte en la base de la que está en la playa Marbella viste esta luz ahora ¿esto lo estás viendo desde qué horas este, Manelito? desde las siete y cuarto más o menos ajá siete y quince son nueve y veinte de la noche este esta luz ha estado totalmente inmóvil ahí o tú lo has visto que se ha movido se ha trasladado este, Manelito eh se ha trasladado de un de un tramo a otro tramo pero de ahí quedó estática hasta que desapareció pero ha estado un buen rato ahí y justamente tengo el video ya tengo el video se lo voy a mandar se lo voy a mandar ok, mándalo por favor ya sabes acá tenemos nuestro Facebook ¿no es cierto? no estamos solos RPP no estamos solos RPP y también ya sabes Manuel que tenemos nuestro Whatsapp ¿no es cierto? el 971 416 862 971 416 862 sí, justamente sí sí, te escucho sí, justamente perdón doctor sí, adelante justamente acá acá también hay en varias oportunidades se han mandado seis luces luces de color naranja ya al fondo también he visto se ven unos avistamientos acá en la playa he visto y he mandado yo fotos he mandado videos ok, ok en ese tiempo en Radio Capital muy bien y también hay de eventos para no ah, también como cuáles por ejemplo Manuel como cuáles se ven fantasmas ah, caramba un día llegaba un carro justo me estaciono en el acantilado en la playa y había supuestamente una persona ahí sentada se le notaba la que tenía una cara con 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 mi compañero ese señor que hace ahí sentado también estaba tomando como una especie de de botella y mirando de frente al al mar al mar en eso en eso nos descuidamos sabré si habrá sido pues unos unos minutos no, menos de un minuto o quince segundos ya levantamos la mirada ya no estaba ya no estáis apareciendo a ver estaba sentado y ya sabe que en esa parte era un poco difícil que estuviera mira Manuel con respecto a a a estas apariciones fantasmales nosotros hemos tenido varios reportes inclusive de serenazgo de San Isidro y Miraflores por ejemplo en la Costa Verde o sea no es de extrañar que esta suerte de apariciones espectrales aparezcan en esa parte de la ciudad mirando hacia el mar lo que sí mira viendo la fotografía y con y con y tú diciéndome que está de las siete y quince nueve y veintidós y estaba ahí y bueno aparentemente se ha movido etcétera a mí me parece con riesgo que me puede equivocar habría que cruzar información de que cuando aparece una luz en el cielo muy potente o sea uno dice no no puede ser una estrella depende a veces puede haber ciertas apariciones de por ejemplo el planeta Marte o el planeta Venus en etapas de máximo acercamiento y que se pueden ver tal cual o inclusive hasta Júpiter pero sobre todo Marte y Venus y te digo porque cuando hay un avistamiento que dura demasiado tiempo en el mismo sitio probablemente es un planeta en su máximo acercamiento ahora claro esto va moviendo aunque parezca mentira si va moviéndose ¿por qué? porque la tierra gira entonces va verticalmente va ascendiendo o descendiendo hasta desaparecer de la línea del horizonte así que en ese caso de lo que tú mencionas de este supuesto ovni me parece a mí que estamos reportando aparentemente un planeta en su máximo acercamiento ahora esto que te digo tendría que cruzar información con información que se tiene desde el punto de vista astronómico ¿ok? con los otros sí los otros sí ha habido muchos casos en que han reportado personal de seguridad apariciones en la playa ¿no? muy bien muchas gracias Manuel de esta manera estate atento y gracias por estar siempre colaborando con nuestros programas ¿no? es importante muy bien ahora tenemos una llamada de los olivos ¿no es cierto? estamos con Martín hola Martín ¿qué tal? muy buenas noches hola Martín bienvenido a no estamos solos ¿estás ahí? parece que lo tenemos a ver Martín acá estoy doctor ok muy bien Martín parece que ya te había sido ¿cómo estás Martín? cuéntanos ¿qué tal? ¿qué novedades? lo quería contarle bueno yo llamé hace un tiempo para contarle un caso que sucedía en mi casa ya y quería contarle ahora cómo esta entidad que estaba en mi casa no sé de verdad qué es lo que sea intentó matar a mi hija ¿cómo así? cuéntanos del principio Martín ¿qué ha pasado? mire todo comienza con mi esposa cuando era cuando estaba en secundaria se tira la pera un día con sus amigas y se van a un parque y en el parque encuentran a una señora con un bebé en las llamas y entre conversación les pido que saquen una hoja y la señora dibujó como si tuviera en la cabeza me cuenta mi esposa una especie una especie del tablero de la ouija ya algo así pone una manta sobre el sobre la manta pone el bebé una manta negra y sobre el bebé pone la hoja y el bebé se queda inmóvil así y ella le juntó las manos pero lo que mi esposa me dice es que ella sentía que lo tenía que hacer que tiene que hacer que cosa quien tiene que hacer lo que ella lo que la señora la mujer esta les decía ya la hace juntar sus manos y ella empieza a hablar a decir cosas extrañas y en eso ella como que sintió que un aire algo así pasó fuerte y ella se fue corriendo y la bruja por decirlo así se reía y le decía nunca te va a dejar nunca te va a dejar y después de esto mi esposa me cuenta y yo también presencié alguna vez cosas extrañas por ejemplo amanecía con arañones ella sentía como se veía unas sombras que en su cuarto que la miraban que incluso ella dormía con su mascota una perrita y la perrita se mantenía asustada debajo de un debajo de un ropero fueron cosas así muy extrañas pero que cuando llego yo yo veía algunas sombras pequeñas que pasaban ella sentía olor muchas veces sintió como si le soplaran cigarro al costado de ella incluso estando una amiga de ella pero cuando yo llegué a esa casa a vivir ya nos casamos y yo llego no este dormí estuvimos en el mismo cuarto donde ella dormía de niña soltera y no volví a pasar pasaron unas cuantas cosas y nunca nos volvió a pasar nada han pasado los años y bueno ahora mi hija recién va a cumplir dos años le dimos este cuarto a ella y nosotros pasamos a otra habitación ok y a partir de eso empezaban a pasar cosas como el sonido clásico de las canicas en el techo ok y las canicas tac 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 sí o golpes golpes en el como que golpeaban con una escoba el techo entonces pero nosotros decíamos quizás algo sea arriba porque arriba vive más gente ¿no? nosotros vamos a un segundo piso sí, sí, sí y a dormir sola amanecían muchas noches asustadas muchas noches amanecían asustadas ¿y qué decía la bebé? ¿qué decía algo? ¿contaba algo? no se levantaba asustada llorando gritando a llamando a su mamá ¿no? porque era lo que más decían es entonces ya y recuerdo un día yo entrar estar con ella en el cuarto cambiándola y con mi esposa y he visto como su edredón se ha levantado y acá una esquina el edredón de su cama se ha levantado que estaba recogida hacia los pies se ha levantado y ha caído al piso ¿tú viste eso? sí, yo lo vi ¿y no había manera de que ocurra ese evento? el edredón solamente se levantó y cayó al piso es como si alguien levantar el edredón de la cama de tu niña y la tirar al suelo yo lo sentí como un estoy aquí ¿no? ya porque nosotros muchas veces decíamos no le poníamos muchas excusas decíamos explicaciones ¿no? que es lo más importante ¿no? porque tampoco es caer rápidamente un síndrome familiar de que llenar la casa de una atmósfera pues extraña ¿no? de imaginaciones ¿no? es bueno lo que tú haces no es que está mal uno tiene que agotar las explicaciones racionales ¿no? uno puede abandonarse a cosas fantasiosas porque de esto también hay hay que saber hay que entenderlo ¿no? bueno pero mientras iba creciendo más mi hija las cosas iban pasando un poco más fuerte Manuel si tú me permites perdón te digo Martín si tú me permites acompáñame al próximo bloque porque quiero terminar con un par de preguntas que quiero hacerte porque parece muy extraño lo que acabas de contar sobre todo cómo empezó todo este extraño encuentro con una mujer en el parque me parece muy raro pero bueno en fin vamos a seguir con esta historia en el próximo bloque ya regresamos queridos amigos de aquí no estamos solos a través de RPP la voz del peru que extraño ya regresamos no estamos solos hola soy Anthony Choy y este es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz del peru más adelante queridos amigos saben el tema central señales extraterrestres detectan inusuales emisiones de radio del centro de la galaxia antes de seguir con la historia con la llamada tan interesante que acabamos de recibir en el bloque anterior quiero saludar a una destacada oyente que me ha escrito ella está en la Orolla en Santa Rosa de Satco me refiero a Yanela Maiki Yanela gracias gracias por seguir mi programa por ser oyente y seguidora de este muchísimas gracias mi querida Yanela Maiki de Santa Rosa de Satco en La Orolla muy bien en el bloque anterior lo que hemos enganchado con la historia de Martín de los Olivos que cuenta que aparentemente está sufriendo una serie de extraños incidentes en su propio hogar que inclusive han entre comillas han tratado de atentar dice él contra su hijita de dos años y él nos comenta que esto parece aparentemente comenzó unos años atrás cuando su esposa que era una adolescente estudiante secundaria se tiraron entre comillas a la pera no fue a clases y se fue a un parque y se encontró con una señora que tenía un bebé y la señora hizo una serie de extraños rituales como si fueran jugando a la ouija y ella sintió que un viento frío se asustó salió corriendo y escuchó que era esta mujer le decía nunca te van a dejar nunca te va a dejar a partir de momento empezó a estudiar una serie de cosas extrañas del cual su actual esposo Martín quien nos llama ha sido testigo arañones presencia de sombras y lo último que nos estaba contando es que la niña que actualmente está viviendo en el cuarto donde su mamá vivía de niña empezó a tener sueños extraños pesadillas gritaba en la noche y un día el mismo padre el papá o sea Martín vio como el edredón que la tapaba se alzaba caía al suelo como diciendo un mensaje aquí estamos bueno Martín pero como fue este tema que dices que atentaron contra la bebé como fue eso no entiendo Martín si es verdad mire las cosas raras siguieron sucediendo y ya un día estábamos con mi esposa yo llego a trabajar normalmente 10 o 9 a veces pero salgo a trabajar muy temprano 5 de la mañana y suelo acostarme máximo 11 y media estoy ya acostado ese día al día siguiente no tenía que trabajar más tarde así que nos quedamos viendo una serie mi hija ya estaba dormida en su cuarto y nosotros estábamos viendo una serie en la sala y se escucha un golpe pero no un golpe fuerte sino se escuchó como si como el salto de un gato el salto de un gato sí entonces yo nosotros tenemos una gata y ella suele dormir en la cama a los pies de la cama de mi hija a los pies de la cama de mi hija hay un baúl y ella se echa y siempre dormía entonces yo mi esposa me dice la bebe yo le digo no es la gata seguro porque se escucha como su salto pero ella algo la llamó y se paró y se fue y cuando entró al cuarto grita y yo voy corriendo y la imagen era de verde escalofriante era mi hija echada con la mitad del cuerpo debajo de la cama y entre la cama y en su cuerpo atracada una almohada encima de ella y su cara ya entonces yo cuando mi esposa saca la almohada y de verdad jaló la almohada fuerte porque estaba atracada sobre la cara de mi hija debajo entre la cama y su cara y sacó la almohada yo saqué a mi hija doctor mi hija estaba totalmente dormida no estaba dormida no no lloró no se quejó no se escuchó un golpe fuerte como para que ella haya caído de la cama y lo más lógico es que si ella cae y te hubiera despertado y estuviera llorando claro no mi hija estaba dormida es más yo le he cargado y le he dicho a mi esposa ya cálmate porque ella sí estaba llorando yo he cargado a mi hija la he echado en mi cama y mi hijo ha seguido durmiendo a ver a ver pero más o menos para entender cómo encontraron a tu hijita ves la cama y la bebé estaba debajo de la cama sí con la mitad del cuerpo hacia adentro de la cama las pies las piernas metidas debajo de la cama o no al revés no las piernas hacia afuera y de la cintura para arriba hacia su cabeza metida adentro debajo de la cama ya y entre la cama y su cuerpo había una almohada atracada o sea para que tu hijita tenga pueda hacer eso tendría que haberse vamos a pensar dos años bajado de la cama puesto debajo de la cama mitad cuerpo y ella misma hubiese puesto una almohada encima y eso es raro pues no solo eso todo mi hija todavía hacía mucho frío en las noches y mi hija dormía con un edredón una sábana y una especie de manta todo esto doctor estaba tirado hacia los pies de la cama en el piso o sea a la misma altura de los pies de la cama todo estaba tirado en el piso es como si alguien hubiera sacado todas estas mantas y lo hubiera puesto lo hubiera tirado al piso desde los pies digamos o sea han tenido que pasar esto han tenido que jalar las mantas que están encima de la cama por el lado de los pies tirarlas al suelo agarrar a tu hija ponerla debajo de la cama y encima meter una almohada ¿con qué fin? ¿de ahogarla? básicamente ahogarla porque la almohada estaba en su cara y la gata no estaba en la gata cuando voy a echar a mi hija en mi cuarto la gata estaba dormida en mi cama ¿y eso qué pasó? bueno entiendo que a tu esposa le dio un ataque nervio estaba llorando ¿y qué hicieron? después fuimos llevamos a mi hija justo coincidió con que mi papá estaba en Lima porque mi papá había en Piura llevamos a mi hija que con un sacerdote le rezó y nos dio agua bendita pero doctor yo no podía entrar al cuarto cuando yo entraba al cuarto me ponía muy agresivo y cierto yo entraba y lo primero que hacía era desafiar a lo que estaba ahí adentro y mi esposa me decía no hagas eso porque yo le decía no, si eres tan valiente ¿por qué te metes con una niña? métete conmigo claro ven, métete lógico tu reacción claro y mi papá hizo un rezo bueno, con agua bendita oramos adentro del cuarto sí bajó un poquito pero de ahí lo que continuaba era que todos los días mi hija se levantaba entre las dos y media de la mañana y las tres y media se levantaba llorando asustaba llorando y ahora que sí habla cuando íbamos le señalaba el piso y decía gato gato lloraba gato gato y lloraba ¿cuál es la situación actual? hemos llevado un sacerdote fue, venijo la casa y a partir de eso hasta ahorita está todo normal estoy hablando que ha pasado lo del sacerdote hace dos semanas y todo está aparentemente tranquilo pero se entenderá que yo todavía no tengo esa tranquilidad porque no sé qué es lo que pueda entiendo sí, sí, sí bueno Martín a mí me parece sumamente extraño que haya una mujer en un parque con un bebé y me dice que un bebé y que haga un ritual delante del bebé parece que fuera alguna promesa algo que tenía que hacer esta mujer y delegar esto a otra persona el tema de que agredan es muy extraño que lleguen al grado de agredir a un ser humano supuestamente entendemos que son entidades estamos hablando ya de un nivel muy muy extraño yo lo que te pediría es que estés sumamente atento sería importante también Emanuel el tema de la oración ¿no es cierto? tú sabes que la oración es un mecanismo muy importante de conexión con lo divino y sobre todo sabes que Emanuel cuando la familia está unida entiendo yo padre, mamá y la niña es un núcleo familiar cuando el núcleo familiar está unido nada puede combatirlo además cuando oran en grupos y ustedes profesan algún tipo de fe háganlo ¿no es cierto? háganlo y manténgase muy muy unidos y alertas atentos ¿ok? y te pido por favor que cualquier novedad que ocurra inmediatamente te comunique con nosotros Martín muchísimas gracias y la verdad que estoy muy extrañado con esto que ha sucedido en fin muchas gracias Martín bueno vamos a a conversar ahora tenemos una llamada desde Arequipa estamos con Fernando hola Fernando ¿qué tal? muy buenas noches ¿qué tal? buenas noches ¿cómo estás Fernando? cuéntanos ¿qué tal? ¿qué novedades? bueno yo sabía que este mes iba a ser un mes de de eventos en el espacio pues no lluvia de estrellas eclipses y otros ya bueno y el hacia el viernes en la madrugada hacia las 4 de la mañana se me ocurrió que subir yo vio por Miraflores los que conocen Arequipa saben que Miraflores es una parte alta que tenemos a espaldas al místico ah ok ya ok muy bien bueno y en ese intento de ver quizás una lluvia de estrellas o algo primero había un grupo no soy muy experto en constelaciones pero me parecía que era la osa menor o algo así ya y de ahí sale una luz a una gran altura pues ya yo primero parpadeo porque yo sé que al ver una luz a veces te da la sensación de que avanza o se mueve claro parpadeo vuelvo a fijar la vista y seguía moviéndose esa luz a una gran altura de una velocidad increíble porque estamos hablando de las estrellas ya y se pierde esa luz hacia otra estrella que brillaba con más fuerza ya hacia el serigio bueno yo me quedo pues ahí quizás veo y dije que fue una estrella fugaz claro cosa que también me extrañaría porque una estrella fugaz cae en diagonal cae claro no es que atraviese el cielo de por sí pero una pregunta estimado Fernando es el movimiento que hacía esta entre comillas estrella era un movimiento recto lineal constante digamos constante bueno yo te planteo lo siguiente no podría caer la posibilidad de que haya sido un satélite eso también podría haber sido ¿no? pero yo me quedo me sigo quedando viendo el cielo ya y aparece otro grupo otro aparece otra luz ok pero en tres en triángulo una formación en triángulo ya y esta luz al ser de tres era más evidente ya en eso yo pues llamo a mi hermano para que también vea y él también pues se asombra ok ok esa misma luz esa misma luz al acercarse a la misma estrella donde se pierde la primera se divide en tres ah eso ya eso ya no es una estrella la otra sigue su misma dirección y la tercera no sea donde no se no supongo que habría sabría encontrar Fernando sí eso definitivamente ya no es evidente sí eso ya no es una estrella alguna cosa que se divide en tres puntos no 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 es eso yo te digo yo estaba en Cerro Colorado y he visto ovnis en Cerro Colorado una cosa impresionante definitivamente Fernando lo que has visto es nada más y nada menos que fenómenos aéreos anómalos de origen desconocido hasta ahí podemos llegar pero bueno quédate con nosotros Fernando bueno en todo caso muchas gracias gracias por llamarme y vamos a estar atentos a nuevos reportes de Arequipa ok hacemos la pausa queridos amigos y ya regresamos aquí en No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú regresamos No Estamos Solos Hola soy Anthony Choi y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú bueno deben decirles amigos que acabo de regresar de la selva central he estado haciendo un periplo por lugares maravillosos ¿no es cierto? como Oxapampa Villarrica Posuso justamente viniendo para acá para Lima hubo un tema hubo un derrumbe antes de llegar a la Merced en donde estuvimos 12 horas varados ¿no? y ahí debo decir de que hay que estar muy atentos a este tema ahora que se acercan las lluvias en la carretera central y todas las zonas aledañas a las autoridades que estén muy atentas a esto porque la verdad se demoró bastante en revirse el tráfico 12 horas 12 horas en revir el tráfico entonces a las autoridades del Ministerio de Transporte a las autoridades pertinentes hay que estar muy atentos ahora que se acercan las lluvias en esta zona que siempre es complicada ¿no? pero bueno más allá de eso debo decirles que fue un viaje muy interesante recuerden ustedes que la semana antepasada estuvimos nosotros en Huamanga Ayacucho en Víctor Fajardo estuvimos viendo temas acerca del tema OVNI el tema de sirenas el tema de fenómenos paranormales en los siete cañones de Orohuilca en las lagunas turquesas de Milpu en Víctor Fajardo interesantísimo el Perú es maravilloso y ahora estuvimos en la selva central que tiene lo suyo justamente estamos preparando un tema muy interesante el día de mañana un programa muy interesante para el día de mañana sobre el tema del fenómeno OVNI en la selva central no se lo pierdan ¿ok? no se lo pierdan muy bien y ahora vamos a recibirla una llamada de Vanessa que nos acaba enviando una fotografía bastante interesante con la cual vamos a comentarla juntos hola Vanessa ¿qué tal? muy buenas noches buenas noches doctor Choi ¿cómo estás? muy bien Vanessa escuchándote cuéntanos acá yo veo una fotografía que nos has enviado a producción de No Estamos Solos en la que se ve aparentemente un OVNI cuéntanos por favor de esta fotografía ¿cómo así la tomaron? sí, mire esta historia comienza el día 8 de octubre el día viernes bueno nosotros somos de Lurín estábamos con ruta a Ica para el feriado largo y bueno lo primero extraño que nos pasó a mí y a mi pareja fue en el grifo de Chincha bueno nosotros hicimos una parada y bueno a los tres minutos de salir de ese grifo bueno nos percatamos que había un platillo en el cielo pero estaba muy cerca hacia hacia la altura de la Panamericana o sea no estaba muy lejos estaba bueno estaba realmente como que unos 50 metros de altura ¿qué día de noche fue esto Vanessa? eran las 8 y media de la noche 8 y media de la noche ¿qué día ha sido esto? viernes 8 de octubre el viernes 8 de octubre muy bien cuando tú me dices que vieron un platillo a ver a ver cuéntame Vanessa ¿cómo tú y tu novio me lo puedes describir? ¿cómo lo vieron esto? sí bueno yo estaba yo estaba manejando yo o sea yo solamente me percaté por eso por cuestión de segundos porque tenía tenía mucho miedo en realidad me agarró así totalmente fría entonces bueno yo en realidad vi solo un pedazo del platillo ¿no? como que un borde nada más era negro y tenía luces blancas ¿no? y bueno fue cuestión de segundos nada más ya estaba encima de su auto a la izquierda a la derecha atrás de frente ¿usted dónde estaba este objeto? estaba a la mano izquierda en la Panamericana con ruta de Ica a Lima si van de Ica a Lima a la izquierda hasta el mar no, no, no o sea yo estaba con dirección a Ica a Ica perdón de Lima a Ica y el platillo estaba hacia la otra hacia el otro carril ya estaba de Ica a Lima ok y qué es lo que o sea vieron un borde pero o sea vamos a ver si puede entender por distancia como que qué distancia estaba desde tu auto este objeto un aprox digamos a mí me sorprendió bastante la distancia a la altura porque estaba muy muy cerca de la Panamericana puede ser más o menos a la altura de un poste normal de luz bien cerca bien cerca demasiado cerca ok ok y lograron me dice que fue una cosa distante de segundos lo que lo vieron nosotros sí porque estábamos en ruta pues no o sea estamos como que bueno yo estaba manejando y fue cuestión de segundos porque si me distraía obviamente iba a ser peligroso claro pero o sea yo pensé por un momento que yo solo lo miraba pero cuando le pregunto él también se dio cuenta del platillo entonces fue algo totalmente asombroso no podemos ni siquiera agarrar el teléfono por el impacto el asombro y bueno pues nos quedamos con esa claro con esa mira mira Vanessa te cuento nosotros recibimos más o menos por esos días más o menos por esos días un reporte la semana pasada claro de unas personas que habían visto un ovni exactamente en esa zona exactamente en esa zona un reporte luego reporte de otra persona porque claro dijimos si esto ha sido esto lo vieron a las 7 y 15 y media según el cálculo y yo dije a esa hora que fue un día fin de semana largo que hubo entonces yo entendí que mucha gente lo habría visto y dicho y hecho porque nos mandaron un señor nos mandó un video así es hay un video que también les compartía su ya pero o sea ellos esas personas estaban con ruta me imagino creo que a Lima si si del contrario ajá pero ellos lo han visto a una distancia súper leja súper lejana ya en cambio nosotros no lo hemos visto a distancia le hemos visto prácticamente encima del auto encima de la Panamericana por un momento pensamos que era parte de un atractivo turístico que tenía Chincha el boulevard de Chincha ¿no? posiblemente pero yo creo que nadie se atrevería a hacer semejante cosa pues no y más aún cerca de la Panamericana o sea por encima de los autos y aquí viene aquí viene el debate mira lo que te voy a decir Vanessa yo recibí información de un investigador de Estados Unidos que me comentó no sé hasta qué punto es cierto que en esos días estaban dándose había que verificar la información lógicamente que se estaban dando los ejercicios anuales que realizan tropas unidades navales de los Estados Unidos en la operación UNITAS una operación conjunta norteamericana peruana ¿no? y que dentro de eso había vuelos de helicópteros y vuelos de aviones porque yo he visto no sé si es tu video el que yo he visto yo he visto un video en el que estés muy cerca y si fuera un helicóptero sonaría el helicóptero y no suena está totalmente silencio entonces me dicen no lo que pasa es que ellos tienen equipos de helicópteros silenciosos entonces lo quiero preguntarte Vanessa dicho esto ¿tú crees que tú y tu novia lo que vieron podría ser digo yo cualquiera se puede confundir una suerte de helicóptero o algo parecido? no totalmente descartado ¿sabes por qué? porque por un lado nosotros como salíamos del grifo te comentaba teníamos la ventana casi a mitad o sea no estaba totalmente cerrado el carro ok entonces este no había sonido no tenía sonido y bueno era una cosa impresionante pues ¿no? eso fue el día viernes ok entonces ahí incluso era mi cumpleaños ah bueno feliz cumpleaños la jorobita el día 8 de octubre entonces fue una cosa alucinante eso fue el día viernes nosotros llegamos a Ica el viernes mismo a las 9 y media de la noche bueno el día sábado también nos quedamos y el día domingo decidimos salir a pasear por un bosque de piedras que queda en Ica Parcona ah mira entonces bueno en realidad el bosque de piedras no estaba en su totalidad de cuidados ¿no? era un lugar turístico muy descuidado descuidado pero bueno decidimos ir a pasear pues porque muy aparte la aguacachina ya es como que muy un poco si todo el mundo la aguacachina o los tubulares exacto entonces decidimos viajar bueno ir a pasear al bosque de piedras y bueno ahí están las fotografías que te envié si yo suele tomar miles de fotos para ver si una me gusta y yo ¿no? cualquiera que la escoja entonces en una de esas fotos a los dos días después nos percatamos de que salía esa imagen de una manchita negra pues ¿no? y cuando le hacemos el zoom no es ningún ave no es ningún no sé ¿qué más puede ser? ¿insecto? no creo porque es algo redondo no sé si le puedes acercar sí, sí, sí en este momento quiero describir a nuestros oyentes que nos están escuchando a nivel nacional se ve a un joven debe ser tu novio seguramente está parado de espaldas se ve una especie de rocas ¿no es cierto? como tú dices un bosque de piedras ¿no? interesante y encima se ve un objeto un punto pero uno amplía y sí pues tiene una forma discoidal me parece no puede ser a mí me da la impresión que esto es muy raro que pueda ser hecho no sé por computadora porque inclusive no es posible porque inclusive inclusive se ve el brillo de la luz golpeando la parte superior ¿no es cierto? está bastante interesante te digo está muy muy interesante y como te digo o sea de las bueno de las cinco fotos que le habré tomado así a esa distancia en todas las fotos nada todo el cielo despejado todo tranquilo ninguna foto está editada y por eso que le envié varias fotos y en una de ellas sí sale esa esa cosa extraña ahora a mí lo único que me preocupa te digo por experiencia ¿no? como tú comprenderás nos envían bastantes fotos ¿no? es que podría ser digo podría ser pero esto es a ojo de buen cubero no es porque yo además no quiero ser el juez de decir este es verdad ni mucho menos simplemente digo mi opinión que podría ser el circunstancial paso de un insecto en ese momento ahora ¿por qué? porque cuando uno toma algo a alta velocidad o sea cuando tú estás parado y algo pasa a alta velocidad ocurre en un fenómeno en el celular que distorsiona la imagen y curiosamente la distorsiona alargándola o sea convirtiéndola como si fuera un disco o sea eso es óptica es un fenómeno óptico de la cámara y que esa mancha blanca que ves como que brilla podría ser el aletear de 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 ¿cómo se llama? del mismo insecto podría ser no digo no digo que no porque además en la zona donde tú dices Ica es zona de alto avistamiento pero me parece muy curiosa habría que analizar la foto y sobre todo ¿sabes qué? el video que nos has enviado que sí es el que yo había visto es bien raro esto no lo habíamos analizado pero voy a poner la producción para que nos analice ok Vanessa muchísimas gracias gracias por compartir toda esta información y queridos amigos ya regresamos aquí con las noticias de la hora y regresamos con el tema central de esta noche ya regresamos y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú bien queridos amigos vamos a entrar en materia pero antes quiero saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan a nivel nacional y que han puesto nuestro programa el número uno en el fin de semana peruano digamos así que empezamos saludando a nuestro querido Trujillo Trujillo en el 90.9 FM 90.9 FM saludamos a todos nuestros queridos amigos de la ciudad Trujillana Trujillo en el 90.9 FM muy bien muy bien y ahora nos trasladamos a otra ciudad muy importante de nuestro país ¿no es cierto? al ombligo del mundo a la ciudad imperial nos refirimos a Cusco Cusco en el 93.3 FM 93.3 FM saludamos a todos nuestros queridos huayquis y los amigos que tienen a bien escucharnos todos los fines de semana Cusco en el 93.3 FM muy bien muy bien muy bonito muy bien muy bien muy bien Cusco en el 93.3 FM y ahora y ahora nos trasladamos un poquito más al sur a la ciudad de Juliaca Juliaca en el 88.9 FM 88.9 FM un saludo para todos nuestros queridos amigos juliaqueños espero estar pronto por allá un saludo a su amigo Anthony Choi muy bien muy bien bien amigos bueno ahora lo que vamos a hacer es vamos a entrar en materia hace algunas semanas astrónomos australianos y sudafricanos detectaron inusuales señales de radio provenientes del centro de nuestra galaxia o sea la vía láctea que de una manera los desconcertó pues dichas emisiones de energía se comportaban como algo nunca antes detectado y por eso que esta noche hemos decidido tratamos de tener siempre un enfoque científico un enfoque formal con temas que a veces son polémicos controversiales y que generalmente a veces no son tratados de esta manera y uno de ellos justamente es el tema astronómico hay toda una larga historia con respecto a esfuerzos por parte de la comunidad científica de poder detectar señales de radio o otro tipo de emisiones que de una manera puedan darnos algún tipo de basamento a la hipótesis científica de que puedan existir civilizaciones inteligentes allá en el espacio ¿cierto? todos conocen el tema del proyecto CETI y nos parece interesante justamente a propósito de esta noticia que circuló en los últimos días acerca de justamente el tema de que algunos astrónomos de la Universidad de Sydney en Australia y después corroborado por algunos colegas sudafricanos habían detectado emisiones de energía inusuales que justamente para eso hemos decidido invitar a un destacado especialista al respecto nos referimos al doctor Jorge Heró él es astrofísico y director del Instituto de Radioastronomía de la Pontificia Universidad Católica del Perú para que nos ilustre de manera didáctica acerca de este tema doctor Heró ¿cómo está? muy buenas noches muy buenas noches Antony permítame ya que ha saludado a los al Cusco permítame que me que me sume para saludarlo y decirle claro que sí muy bien doctor Heró bueno muchas gracias por la invitación y aquí estamos para tratar el tema ¿no? con el rigor científico de siempre necesario pero tratando de responder a las inquietudes válidas importantes el tema de vida en el universo es un tema muy importante es un tema trascendente y por lo tanto hay que tratarlo este con con todo gusto y y a mí me me cabe el hecho de tratarlo desde el punto de vista este científico claro que sí y y haciendo referencias a 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 noticia era que expertos astronómicos en astronomía habían detectado inusuales ondas de radio justamente provenientes del centro de la galaxia de la vía láctea ¿no es cierto? según leo aquí y cito el brillo del objeto varía drásticamente y la señal se enciende y apaga aparentemente al azar dijo si tengo a un autor principal del nuevo estudio de astrofisical journal y estudiante doctorado de la escuela de física de universidad de cine parece que en universidad de cine ha venido esta noticia ahora para mí es muy importante doctor conversar con usted porque yo sé que usted durante años estuvo a cargo de de una manera del proyecto CETI Perú este programa que de una manera trataba de poder captar señales de radio y hay que aclarar cuando hablo de señales de radio es que no necesariamente van van a a poder captar algún tipo de de radio comercial a la manera de de RPP o algo por el estilo sino en realidad emisiones de energía que puedan tener algún tipo de comportamiento no al azar no como un fenómeno natural sino algo pues que podría responder a un tipo de entre comillas inteligencia entonces ¿qué nos podría explicar con respecto en concreto a esta noticia que nos ha llegado doctor Ero? Ya a ver ¿qué le parece si empezamos hablando un poquito de la parte física de la parte astrofísica para ilustrar a los a los radioescuchas a los asidios asistentes a su programa ok con todo gusto y comentarle un poquito lo que usted ha dicho por ejemplo es muy importante cuando se habla de ondas de radio cuando se habla de escuchar en la zona del radio no significa indudablemente ondas de radio como las que usa RPP ¿cierto? o la televisión son son iguales en el sentido de que son ondas electromagnéticas de las mismas características idénticas a las que emite RPP en todo el Perú claro pero están en otras bandas de frecuencia es parte de un espectro un espectro electromagnético que abarca desde los rayos gamma los rayos X que se usan por ejemplo para hacer la radiografía del cuerpo ¿no es cierto? claro que utiliza el ultravioleta que nos afecta que viene del sol y nos afecta la piel de la cual de esa radiación tenemos que cuidar muchísimo que viene también en las ondas de luz de las ondas del infrarrojo que todos nosotros emitimos por eso es que nos pueden tomar la temperatura ¿no es cierto? con estos de manera inalámbrica cuando entramos a un centro comercial cuando entramos a un sitio donde nos controlan la temperatura eso es lo que se está haciendo están midiendo la temperatura de nuestro cuerpo remotamente porque tenemos ondas en el infrarrojo y después del infrarrojo vienen las ondas de radio primero de muy alta frecuencia por ejemplo las ondas de los teléfonos celulares ahora estoy hablando con usted a través de un teléfono celular y estoy haciendo uso de esas ondas de radio para comunicarme por celular pero eso no tiene nada que ver con las ondas que emite RPP que son en otra parte del espectro del mismo espectro y del mismo espectro que las ondas de la radiografía que están en los hospitales eso es lo primero que tenemos que decir lo que se ha recibido efectivamente y no es la primera vez eso se viene recibiendo de hace algunos años desde desde el cambio de siglo más o menos que se descubren que vienen del centro de la galaxia si me permite doctor Heró si me permite hacer una pausa en estos momentos para poder continuar en extenso con esta explicación que es muy interesante porque yo sé que muchas personas aficionadas a la ciencia ficción o algunos como con mi caso que tratamos de investigar estos temas en la manera más o menos formal me interesa mucho tratar de distinguir una cosa con otra distinguir lo que es ciencia de lo que es ciencia ficción o imaginación por eso que me permite acompáñame al próximo bloque doctor Heró para continuar con este tema que nos parece de suma importancia para todos los oyentes porque al final es entender pues que estamos solos en el universo tal como dice el título de mi programa así que acompáñame doctor Heró continuamos con con su explicación en el próximo bloque ya regresamos aquí en no estamos solos a través de RPP la voz del Perú retornamos no estamos solos hola soy Antony Choy y este es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz del Perú señales extraterrestres detectan inusuales emisiones de radio desde el centro de la galaxia es el tema que esta noche estamos desarrollando y justamente para hablar del tema está acompañándonos doctor Jorge Heró astrofísico y director del Instituto de Radioastronomía de la Pontificia Universidad Católica de Perú doctor Heró nos explicaba muy didácticamente acerca del espectro electromagnético y que mucho de estas emisiones energía nos acompañan de manera cotidiana ¿no es cierto? justamente nos estaba hablando acerca del tema de las emisiones radiales en general sí a ver lo que la emisión que se ha descubierto como le decía es una emisión que viene de hace ya algunos años y hay varias fuentes no solamente es una fuente hay varias fuentes que están cerca al centro o digamos en la dirección del centro de la vía láctea del núcleo de la vía láctea donde sabemos que hay un agujero negro muy masivo que tiene más o menos unos cuatro y medio millones de masas solares la masa del sol multiplicada por cuatro y medio millones ese es el tamaño la masa del agujero negro que hay en el centro de nuestra galaxia impresionante y alrededor de eso hay muchas muchísimas estrellas hay una gran concentración de gas hay una gran concentración de polvo hay una zona que parece que tiene tanto polvo que fuera una zona de gran producción de nuevas estrellas son lugares donde se se están sintetizando donde están creándose estrellas este este proceso es una tiene muchas características de de un fenómeno astrofísico en todo lo que se ha publicado hasta ahora no hay ninguna referencia a que pueda tener características de tipo artificial a diferencia de lo que ha pasado con otras noticias por ejemplo recordemos que la la visita súbita y muy corta de Oumuamua si 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 este este supuesto cometa de fuera del sistema solar solar ha continuado con 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 un científico de Harvard un físico de Harvard si 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 este a quien se le entrevistó yo estuve presente en una en una en una en una teleconferencia una teleconferencia y estuve presente ahí y ha despertado mucho interés hay otro caso que hubo hará cuestión de año y medio un año o año y medio ha sido la de misiones que encontraron en uno de los observatorios cerca de Sydney en Australia el gran telescopio de 66 metros de Sydney Park el observatorio Park donde hubo unas varias recepciones que se vieron después se grabaron no se sabía que estaban ahí y cuando comenzaron a revisar la cinta grabada la información grabada lo que encontraron fue unas señales que tenían características de ser artificiales y no se llegó a ninguna conclusión porque se ofreció una publicación y los científicos no la han llegado a publicar esto no sabemos si es porque nos faltó información o porque dejó de tener importancia porque no se pudo determinar qué cosa era o que se determinó como ya ocurrió en el mismo observatorio que provenían de un horno de microondas porque todas las señales ocurrían al mediodía donde toda la gente iba a almorzar abrían el horno de microondas para calentar el sándwich y salía un poco de radiación y eso provocaba en este caso hasta ahora no hay ninguna referencia a características de tipo natural más bien tiene características parecidas pero no iguales a la de fenómenos astrofísicos muy conocidos por ejemplo tiene cosas como la de pulsares pulsares las pulsares no sé si yo le comenté a usted en un programa anterior le conté una experiencia mía personal muy parecida a esta será que la repita de todas maneras porque me ves sudamente yo la puedo repetir yo estaba haciendo mi tese de doctorado utilizando el radiotelescopio de 50 metros de diámetro un gran radiotelescopio en la universidad de stanford y a mí es que está encima de una colina que domina todo el campus de la universidad a mí me tocaba usar ese radiotelescope todos los días jueves de 8 de la mañana a 5 de la tarde yo llegaba un poco antes de las 8 como a las 7 de la mañana abría mi tranquera había una una pista que subía a la a la colina esta pasaba la tranquera cerraba la tranquera y me estacionaba en el sitio de estacionamiento y tenía a unos técnicos que me ayudaban a hacer un cambio que teníamos que hacer en el radiotelescopio para montar un alimentador de la de la antena esta de 50 metros y la volvíamos a colocar en posición y yo hacía mis experimentos para mi tesis un día jueves y lo tengo exactamente fue un jueves 28 de enero del año 1968 yo llegué y estaba el estacionamiento totalmente lleno habían canales de televisión de San Francisco y habían camionetas cerradas estas van con canales de varios canales toda la prensa de la ciudad estaba ahí así es entonces toqué el timbre y salió el intendente del observatorio Bill Fulkerson se llamaba y le digo Bill ¿qué cosa es lo que pasa? ya se he equivocado porque hoy día me toca a mí incluso antes de bajar mi carro que lo dejé no lo podía estacionar lo tuve que dejar al costado de la pista tomé mi agenda y revisé si es que realmente era el día jueves o me había equivocado yo entonces y me dijo Jorge ¿no te han llamado por teléfono? ¿qué ha pasado? le digo Bill me dice ¿te tienen que haber llamado? no me ha llamado nadie lo que pasa es que la noticia ha venido muy tarde era pasada la medianoche ha llamado de Inglaterra el profesor Hewitt ha llamado a tu consejero académico mi consejero académico de mi doctorado era un astrofísico el doctor Ronald Breson australiano justamente de Sydney y entonces que era profesor ahí en Stanford y me dice está todos los profesores están metidos acá porque hay un gran revuelo el profesor Hewitt de la Universidad de Cambridge en Inglaterra lo ha llamado por teléfono anoche y le ha pedido que se use el telescopio de 50 metros para ver una señal pulsante ¿qué cosa es esto? y entonces me dice LGM LGM son las siglas que dicen Little Green Man pequeño hombre verde pequeños sombrecitos verdes sombrecitos verdes ¿no? que era que era el código con que se trataba el tema SETI porque en esa época no era muy popular no era muy conocido muy reconocido y entonces era un tema que los científicos no usaban abiertamente ¿no? ya entonces ya la cosa cambió mucho porque empezó una época experimental por parte de los científicos mi advisor académico el doctor Breson era uno de los fundadores del grupo que después hizo el Instituto SETI con Frank Drake claro Frank Drake y Gilda Turner muy amigos de ellos formó parte del club del Delfín que fue el primer grupo que se hizo con científicos para estudiar seriamente las posibilidades de vida inteligente en el universo con con mucha con mucho rigor pero en este caso me dijo esto es lo que está pasando así que me dijo lo siento mucho no vas a poder trabajar hoy día ya así que me regresé a mi oficina en el campus abajo y después lo que sucedió ese día es que ese día con esa información que ellos dieron y cuando te había escrito el profesor Gioich determinaron que las señales no eran señales pulsos artificiales sino eran naturales posiblemente naturales de una pulsar una estrella de neutrones que está girando y emitía pulsos cada 1.334 segundos claro con una precisión increíble esos fenómenos no se dan en la naturaleza claro y cuando se hacen estos pulsos lo primero que se pensó es un radiofaro de una civilización extraterrestre durante 6 meses desde el mes de agosto del año 67 hasta enero del año 68 el profesor Gioich y su alumna una alumna se llamó Jocelyn Bell esta chica estaba haciendo su doctorado con el profesor Gioich ya y al final mi profesor le recomendó a su amigo el profesor Gioich y le dijo esto debe ser una estrella de neutrones claro doctor si me permite disculpe la interrupción tenemos que hacer la pausa en este momento usted sabe es el horario de la radio claro que sí claro que sí lo que quiero preguntarle en el próximo bloque es justamente toda esta historia que nos está contando y estos esfuerzos académicos de la comunidad científica astronómica por ver la posibilidad de haber detectado algo que no sea pues natural que de repente usted sabe la ciencia siempre tiene temas nuevos que encontrar nuevas conductas de los astros pero en todos estos años se ha encontrado algo que nos haga dudar de que nos permita decir esto es artificial esto no es natural esto podría ser general así no se haya comprobado digamos no es cierto pero que hay una tendencia a pensar que eso podría pasar si me permite hacer esta pregunta en el próximo bloque para que usted la pueda responder porque es un poco lo que flota en el ambiente o sea aclarar si esto de alguna manera podría corresponder a inteligencias vamos a decirle superiores no humanas pero esto lo hablamos en el próximo bloque doctorero vamos a hacer en este momento nos vamos a a los titulares y ya regresamos aquí y no estamos solos justamente para el tema del título de nuestro programa estaremos verdaderamente solos o no a través de RPP la voz del Perú regresamos no estamos solos hola soy Antony Choy y este es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz del Perú esta noche estamos desarrollando queridos amigos el tema señales extraterrestres detectan inusuales emisiones de radio el centro de la galaxia justamente estamos con el doctor Jorge Ró gastrofísico director del instituto de radioastronomía de la pontificia universidad católica del Perú hablando sobre este tema ha habido cuenta de la experiencia que él ha tenido justamente doctorero sobre el tema de la radioastronomía él ha sido inclusive responsable del proyecto CETI en el Perú doctorero nos contaba esta esta anécdota tan interesante pero lo que yo al menos no yo por lo menos no lo entendí muy claramente es por qué el alboroto de la prensa local con respecto a ese momento en que usted tenía turno para sus investigaciones y lo vio ocupada por la prensa local por qué tanto fue el alboroto en síntesis doctor porque una de las recomendaciones una de las conclusiones que tenía el profesor Hewitt de Cambridge era la tercera era que podía ser señales de origen tecnológico exactamente exactamente el tema que estamos tratando la primera opción era que fuera una estrella enana blanca que fuera una estrella de neutrones o que fuera una señal tecnológica artificial artificial entonces así es entonces la convocatoria que hubo ese día jueves 28 de enero del año 68 presidida por mi consejero académico de mi doctorado el doctor Bracewell y con la participación de todo el staff del área de astrofísica de la universidad llegaron a la conclusión y a la recomendación al profesor Hewitt que no se trataba de una señal artificial sino se trataba de un fenómeno natural nuevo nuevo que no se conocía pero que allá había estado predicho por astrónomos y por físicos nucleares desde los años 30 la posibilidad de la formación de estrellas de neutrones ante el colapso gravitatorio las estrellas mueren las estrellas dejan de funcionar y la gravedad toma acción si la estrella es muy pequeña como el sol por ejemplo termina convirtiéndose en una enana blanca y queda reducida al tamaño de un planeta como la tierra el sol el sol se va a convertir en una estrella en una estrella chica del tamaño de la tierra o sea la centésima parte del diámetro del sol se comprimía con la misma masa del sol una masa muy densa muy pesada para el tamaño de la tierra teniendo casi la masa del sol casi como 70% de la masa de todas maneras es tremendamente pesada esa es una posibilidad las estrellas que son entre 1.44 masas solares y aproximadamente 3 masas solares son estrellas de neutrones y ese límite de 1.44 fue descubierto por un astrofísico de la India el doctor Chandrasekhar y lleva su nombre se llama límite de Chandrasekhar entonces si una estrella fuera más grande que el sol digamos dos veces la masa del sol va a morir cuando termine su ciclo va a morir y se va a convertir en una estrella de neutrones se va a achicar si esa estrella está rotando muy rápidamente se convierte en una pulsar porque emite señales el campo magnético se concentra y en el campo magnético se produce radiación las partículas eléctricas que quedan rotan alrededor de las líneas de fuerzas del campo magnético y producen un as y se convierte como en una circulina de una ambulancia que emite una señal que no es pulsante la estrella no está pulsando sino que está girando y entonces lo que pasa es que cuando ese as pasa en dirección a la tierra a nosotros lo que nosotros vemos es un fogonazo que da vueltas y que da vueltas como es la circulina de un patrullero o de una ambulancia claro pero si la estrella tiene más de tres o cinco dependiendo dependiendo de la metalicidad de la estrella si tiene más de cinco veces la masa del sol se convertirá en un agujero negro ese es el origen de los agujeros negros estelares ahora doctor yo les di a la pregunta yo les di a la pregunta es de que si hasta el momento a vida cuenta yo recuerdo el tema del proyecto CETI la anécdota de la señal wow esto que usted acaba de citar en el bloque anterior de este cometa el omahua ¿no es cierto? que de acuerdo a su descubridor un científico de la Universidad de Stanford también me parece que era él dijo de que la trayectoria que tenía este cometa era bastante extraña y inusual y él se atrevía a decir que podría haber sido inclusive de origen tecnológico artificial entonces toda esta información que tenemos ¿se podría a la fecha decir que hemos recibido algún tipo de señal de radio o algún tipo de manifestación del espacio exterior que pudiese ser evidentemente artificial o todavía no? no todavía no mire la señal que más se ha parecido a una señal artificial mucha gente piensa que fue realmente una señal artificial esa señal wow yo he visitado yo he visitado la Universidad de Ohio en Columbus en el estado de Ohio y he estado con la persona que estaba a cargo de la observación en la noche que los despertó la llamada telefónica automática del observatorio porque eso estaba trabajando automáticamente con una computadora la computadora analizaba los datos la computadora detecta que esta es una señal potencialmente tecnológica y llama automáticamente por teléfono a él a esta persona que me atendió cuando estuve de visita claro entonces y él me contó cómo fue lo primero que se hizo fue recabar esa hoja porque una persona un muchacho que estaba a cargo un estudiante que estaba a cargo de atender esto inmediatamente fue como a las 3 de la madrugada salió corriendo vio y agarró la hoja de papel y apuntó al costado apuntó wow W W por eso se le llama la señal wow impresionante que locura que fue esto wow fue una así es la señal de asombro wow y por eso se le llama así él llega él era el profesor y él llega y ve la señal y me dice que él lo había visto y que él obviamente veía que era tenía todas las características de una señal artificial como debía ser ancho de banda intensidad etcétera todo esto quedó ahí quedó ahí inmediatamente empezaron a buscar el cielo en el sitio donde se pensaba que venía la señal nunca la encontraron no volvió a repetir pero como el rigor científico requiere la comprobación claro no se puede aceptar que eso sea una verdad y esa precaución ese rigor científico este doctor Choi sí 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 es lo que lo que hace la seguridad claro de la ciencia y de lo que hacemos sí sí eso sin discutir eso tiene que ser así es la naturaleza de la ciencia y es lo que ha garantizado que la ciencia es un compromiso la ciencia es un compromiso con la verdad claro es de un rigor porque si no retrocederíamos a la época pre-newtoniana hasta los años mil seiscientos el mundo el mundo no progresó tanto porque no había rigor científico porque se dejaba llevar por la mente la mente es poderosísima la mente humana tiene un poder tremendo sí tiene la capacidad de soñar y el sueño es bueno el sueño en el decir en soñar en cosas que no existen que podrían existir ¿no es cierto? eso es poderosísimo y eso nos motiva a todos motiva a los científicos motiva a toda la gente el poder de la mente es enorme pero tenemos que controlarlo es cierto es cierto porque si no lo controlamos comenzamos con una serie de cosas que no conducen a la verdad conducen a una serie de cosas fetichistas que producen más bien daño no y conduce al dogmatismo o al fanatismo es como los fake news y ese es un lema de RPP ese es un lema que en el programa de Jaime Chincha por ejemplo él insiste muchísimo al final de su programa siempre dice que los fake news envenenan el alma es cierto y ese es el asunto entonces por eso es que tenemos que tener un compromiso con la verdad pero tenemos que hablar tenemos que difundir a las personas tenemos que instruir y tenemos que conversar si me permite si me permite hay tantos temas que hablar con usted y cada vez que usted participa en nuestro programa francamente que es un aporte muy valioso para este pero lamentablemente tenemos tiempos y se nos está acabando el tiempo para seguir conversando sobre este tema y si usted me permite doctor Herón yo sé yo sé la estirpe que usted maneja la seriedad la solemnidad la rigurosidad con que usted mantiene este tema pero yo quisiera hacerle una pregunta en estos momentos que usted me responda en el próximo bloque que es la siguiente más allá digamos de todo lo que hasta el momento se sabe ¿no es cierto? a nivel científico de todo lo que se ha investigado y lo que se ha alcanzado al conocimiento actual hice una pregunta que me atrevo a decirle a usted doctor Herón si es un análisis de tendencias ¿cuál es? ¿qué es lo más probable? yo sé que usted me va a decir no, que la ciencia tiene que comprobar y eso es la verdad perfecto hasta ahí estamos totalmente de acuerdo pero si es un análisis de tendencias ¿qué es lo más probable? ¿que estemos totalmente solos en el universo o que haya civilizaciones que sean tan avanzadas o mucho más avanzadas que la nuestra que puedan mandarnos señales de radio o que de alguna manera puedan dar y ser una hipótesis importante dentro de la investigación científica astronómica si permite vamos a hacer esta su respuesta doctor Herón después en el próximo bloque para de esa manera también digamos tener una visión más completa del tema ¿no es cierto? del punto de vista científico y vamos a decirlo pues de una manera vamos a decir especulativo de alguna manera así que asistemos en este momento queridos amigos regresamos con el doctor Jorjero en el próximo bloque ya regresamos de aquí en No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú regresamos No Estamos Solos No Estamos Solos Hola soy Anthony Choy y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú Señales Extraterrestres detectan inusuales emisiones de radio en el centro de la galaxia es el tema que esta noche estamos tratando y justamente estamos ya en la parte final de la conversación con el doctor Jorge Heró astrofísico y director del Instituto de Radio Astronomía de la Pontificia Universidad Católica del Perú Doctor Heró la pregunta que yo le hacía en el bloque anterior era digamos quizás un poco atrevida con respecto al tema que esta noche nos ocupa porque yo pienso que los científicos que por ejemplo estuvieron detrás de la creación e implementación del proyecto CETI o inclusive las personas que están dedicadas dentro de un rubro muy importante de la NASA que es la astrobiología tienen como no dentro de digamos el marco teórico que conlleva este proceso de investigación científica hipótesis en los cuales está como no la posibilidad de que exista vida extraterrestre no me refiero a vida pluricelular de pequeñas anémonas por decir una cosa sino que existan la posibilidad de civilizaciones inteligentes que hayan llegado a un nivel tal de amance tecnológico que puedan emitir señales de radio o similares entonces desde ese punto de vista doctor Heró yo quería preguntarle si se hace un análisis de tendencias y aunque hasta el momento no hay una prueba fehaciente de acuerdo a un proceso científico de que se verifique esta hipótesis quería su opinión digamos respecto a la posibilidad de que exista vida extraterrestre inteligente doctor Heró si como no hay una cosita que no hemos llegado a terminar si lo hacemos ahorita o lo hacemos después a terminar que cosa es lo que se ha recibido porque no tiene la tendencia a ser considerada una señal tecnológica esta por favor bueno lo que pasa es que no tiene por ejemplo no se parece mucho a algo que podría ser que es una pulsar ¿no es cierto? que emite pulsos se han encontrado que efectivamente hay una señal que comienza a desaparecer y desaparece pero esa señal que desaparece aparentemente es parte del proceso astrofísico mismo y no es una señal modulada ¿cierto? ok podría ser también una estrella de de protuberancias hay estrellas muy activas que lanzan protuberancias muy muy grandes al espacio pero estas protuberancias generalmente están asociadas con rayos X y esta estrella no tiene emisión de rayos X entonces no podría ser una estrella de protuberancias ok tiene sí una polarización muy marcada que va rotando y que rota en varios minutos eso es una cosa todos estos fenómenos sí indican que es una estrella o una fuente extraña porque parece una pulsar pero no lo es parece una estrella de protuberancias grandes tampoco lo es tampoco lo es puede ser una estrella normal pero le falta emisión en infrarrojo tampoco lo es entonces ¿qué es? una binaria una binaria de rayos X pero tampoco funciona porque no hay rayos X entonces todo indica sí este es un fenómeno astrofísico nuevo extraño extraño y que no se parece a otros por eso es que le han llamado que es una estrella una emisión rara sí pero nadie ha percibido que tenga características de una emisión tecnológicamente avanzada artificial eso para digamos para que el público tenga lo último sobre lo que está ocurriendo ok incluso como dejaron de recibirla en los observatorios de la costa este del lado oeste de Australia se han ido a un observatorio que hay en la costa oeste que es un lugar bastante despoblado donde hay poca interferencia en Sudáfrica y ahí volvió a aparecer y la volvieron a recibir y están ayudando con este observatorio que tiene unas antenas de 12 metros pero que tiene varias y con eso están recibiendo nuevamente pero esporádicamente la han recibido mucho desde enero como hasta septiembre del año pasado y ahora volvió a aparecer en febrero de este año pero todo eso está en estudio y más parece un fenómeno típico astrofísico nuevo desconocido de la enorme actividad que hay que viene desde el centro de la galaxia de la galaxia bueno en todo caso es un fenómeno astrofísico nuevo desconocido no se quiere decir de que sea artificial o tecnológico pero es ahí lo interesante como la ciencia va avanzando y va descubriendo nuevos campos y nuevos fenómenos pero es de todas maneras yo le digo su pregunta mire el misterio de si estamos solos o no estamos solos es un fenómeno muy antiguo esto viene desde la época de los griegos y los griegos pensaban de que posiblemente habían algunos otros otras tierras que tuvieran una actividad y una vida parecida a la nuestra y hoy día con los avances que tenemos con lo que hemos avanzado en radioastronomía sobre todo han parte de la información que hoy día recogemos de la nueva pulsares agujeros negros todo eso viene por ondas de radio ¿no? en el espectro del radio así que no hay creo científico hoy día en el mundo que no tenga como una hipótesis por ahí ¿cierto? guardada el hecho de que es bien difícil que estemos realmente solos ¿no? es muy difícil porque ¿qué tal coincidencia sería que este universo tan enorme tan increíblemente grande nosotros vemos solamente hasta aproximadamente unos 14 mil millones de años luz de distancia pero sabemos que el universo tiene 92 mil millones de años luz de diámetro es decir en este tremendo en este tremendo universo de que tiene miles de millones de millones de estrellas seguramente tantos planetas como estrellas o quien sabe un poco más hoy día sabemos que es posible que en nuestra vía láctea en nuestra galaxia existan más planetas que estrellas y la noche una noche oscura pero nítida clara nos revela una enorme cantidad de estrellas por ejemplo en los brazos de la vía láctea que podemos ver que es nuestra galaxia conocida es una cosa es una enormidad tremenda que casi no podemos entender no podemos entender mucho lo enorme como lo casi infinitamente pequeño lo muy muy pequeñito entonces en esta inmensidad es bien difícil que seamos los únicos el problema está en que buscarlo es sumamente difícil porque no solamente está la distancia sino también está el tiempo el tiempo es posible que la vida de una civilización sea muy corta mire estamos casi destruyendo el planeta hay gente que piensa que estamos entrando en una etapa de irreversibilidad en el planeta en cuanto a la parte ecológica si es así y todavía no hemos desarrollado la capacidad de poblar otros mundos entonces acaba la civilización cuántas civilizaciones habrán brotado y desaparecido a qué distancia estamos uno de los otros la posibilidad de viaje tal como conocemos hoy día la ciencia tal como lo conocemos prácticamente imposible prácticamente porque viajar a la velocidad de la luz no se puede a menos que se haga posible otras hipótesis de una física que todavía nosotros no conocemos una física que no conocemos cuyas reglas no conocemos y que podrían plantear la posibilidad de viajes interestelares a una velocidad mayor que la luz doctor Ero pero eso es bien difícil pero la verdad es que mire creo que no hay científico que no tenga en el fondo una pequeña esperanza ¿no? sí yo creo que eso es así con todo el rigor científico lo están buscando hay muchísima gente que vive de eso que se dedica toda su vida a buscar civilizaciones en el universo muy bien pero pero no hay hasta ahora ni una sola excepto esa señal wow la señal wow como digo no puede ser no es reclamada por nadie como una señal verdadera muy bien porque eso es un precepto fundamental muy bien doctor Ero bueno que requiera una comprobación claro pero aparte de eso si está si es lógico que pensemos y además de otra cosa que disfrutemos de la ciencia ficción ah bueno la ciencia ficción es un entretenimiento no hay científico que no le guste la ciencia ficción que no le guste Star Wars pero muy bien doctor Ero pero una cosa es pensar y divertirse un rato con la ficción y otra cosa es el trabajo sí sí bueno aunque yo siempre me acuerdo siempre lo cito Einstein cuando decía que al final el misterio es la fuente de todo arte y ciencia verdadera yo creo es estimulante es estimulante especular todos estos temas porque eso nos ayuda a ir a la frontera más allá de la razón inclusive de la ciencia pero que lógicamente el papel de la ciencia es indubitablemente importante mantenerse la rigurosidad y me quedo con lo que usted dijo al final que es muy difícil que un científico actual verdadero no piense que estamos completamente solos doctor Ero le voy a dar una cita que a mí me llamó mucho la atención me conmovió mucho en una de las salas dedicadas a ciencia ficción en el museo del aire y el espacio en la ciudad de Washington y en esta sala donde había una serie de maquetas de naves espaciales y de civilizaciones hechas la cara de la ciencia ficción había en la entrada un letrero grande encima de la puerta de entrada a esta sala del museo del gran museo de ciencia del aire y el espacio donde está la cápsula de Apolo 11 bueno esta cita decía la ciencia no conoce su deuda con la imaginación la imaginación sigue siendo un tremendo atractivo y los grandes pensadores los grandes científicos siempre han considerado que es necesario soñar también uno de los físicos más grandes Richard Feynman uno de los grandes cultivadores de la mecánica cuántica una vez le preguntó un periodista le dice ¿qué cosa cree? ¿quién cree usted que es la persona más grande el científico más grande que ha existido? y él le dice sin dudar le dice creo que Alberto Einstein bueno le dice Alberto Einstein soñaba mucho él tenía la cabeza en las nubes pero los pies en la tierra claro ¿te das cuenta del tamaño que tenía? es una parodia con este no pero sí es cierto porque toda persona todo científico en verdad también tiene que tener un amplio grado también de imaginación para poder contrastarlo con las pruebas científicas muy amable por estar con nosotros esta noche y por su aporte al programa espero tenerlo pronto nuevamente un fuerte abrazo bien amigos vamos a hacer en este momento pasamos al próximo bloque en el cual tenemos a otro invitado estamos con el doctor Octavio Chong el cual es presidente de la asociación peruana de astrobiología con el cual vamos a resolver la siguiente el siguiente tema que creo que deriva de lo anterior y qué pasaría si un día llega la señal esperada y comprobamos que no estamos solos qué pasaría con nuestra sociedad se destruiría así que todo esto vamos a hablar en el próximo bloque ya regresamos aquí y no estamos solos a través de RPP la voz del Perú regresamos no estamos solos hola soy Anthony Choy y este es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz del Perú bueno despedimos a nuestra querida Vanessa Alexander y ahora operando Johnny Cárcamo toda una institución del programa no estamos solos nuestro primer operador el programa número uno ¿no es cierto Carolina? claro en el equipo allá en nuestro horario cuando estábamos en un lejano 9 de octubre del año 2019 cuando empezamos esta aventura radial y nos escuchaban en 7 regiones ahora nos escuchan en todas las regiones en todo el Perú en todo el mundo y quizás quien sabe más allá de las estrellas y es cierto a ver si las señales de radio que emiten las antenas radiales son lanzadas al espacio de repente este programa podrá llegar a oídos entre comillas extraterrestres yo sé que es una especulación pero justamente conversando con el doctor Heró un cierto destacado científico le decía el que no cree que haya científico que no considere que realmente en un universo tan vasto seamos los únicos en el universo pero siguiendo esta línea especulativa yo decía ¿cómo puedo conciliar mi labor como investigador de campo en el tema del fenómeno OVNI el tema de personas que yo encuentro y me señalan que han sido entre comillas secuestradas por extraterrestres personas que han tenido avistamientos OVNI y a lo largo de estos 23 años que vengo investigando estos temas y recorriendo todo el Perú acabo de estar en Huamanga Ayacucho acabo de regresar hoy día de la selva central he estado en Oxapampa en Pozuz en Villarrica mañana es un tema muy interesante de avistamientos OVNI en la selva central ¿cómo yo puedo conciliar esto que digamos muchos sectores de la ciencia lo consideran como pseudociencia ciencia es meramente digamos versiones especulativas ¿no? ¿cómo conciliarlo con la información científica ¿no? con destacados científicos como el doctor Jogerón y yo soy de las personas que cree que un investigador tiene que nutrirse de todo eso ¿no? tanto de su propia investigación como los testimonios humanos como la información que está que viene de la ciencia ¿no? uno no puede renunciar a la ciencia porque si no las aplicaciones tecnológicas que han hecho un mundo mejor creo yo ¿no es cierto? con todos los bemoles que puedan tener algunos sectores de los avances científicos que algunos o tecnológicos que uno a un sector de la comunidad dice que no que al contrario yo creo que no yo creo que la ciencia es clave y vital para el avance social ¿no es cierto? pero juntamente es contrastar esta información científica con información que recibimos nosotros yo en estos 23 años de investigación en estos 13 años de programas radiales en que hoy hemos recibido 17 mil más de 17 mil llamadas telefónicas hemos recibido testimonios muy interesantes ¿no? muy interesantes que merecen la atención ¿no es cierto? y si no de la ciencia que si merecerían pues parte de la ciencia también pues de investigadores de campo ¿no? como ocurre en mi caso así que yo no rebullo ningún tipo de información porque yo siempre he pensado que todo lo humano no me es ajeno y por eso me nutre más bien y por eso que ahora quiero invitar quiero tener el gusto esta noche hemos tenido a pesar del doctor Jorge Heró y a continuación quiero invitar a que se integre para conversar a mi programa al doctor Octavio Chong el doctor Octavio Chong es presidente de la Asociación Peruana de Astrobiología él es doctor en filosofía y es uno de los pioneros en el Perú justamente este tema que es una de las una de las ramas científicas de vanguardia en las diferentes agencias espaciales que es la astrobiología o la búsqueda de vida extraterrestre digamos pero en punto de vista estrictamente científico y lo invitó al doctor Chong porque para mi es muy importante conversar con él porque él siendo filósofo yo creo que vamos a hablar acerca de vamos a ver doctor Herón acaba de decir de que entre todas las señales ha habido una señal y además señal wow que le pusieron ese nombre porque cuando recibieron esta señal de radio que no tiene explicación natural ha pasado los años y no hasta el momento no se tiene una explicación el mismo científico que recepcionó la señal en los Estados Unidos le puso al costado wow como increíble que es esto no tiene explicación pero que pasaría si un día nos llega una señal que sea indistinguiblemente no natural que sea artificial que cumpla todos los requisitos ¿no es cierto? para considerarse artificial o que sea un mensaje entendible y que venga de las estrellas como reaccionaría nuestra sociedad que pasaría con ella se caerían los pilares de ISTA con todo eso vamos a conversar con el doctor en este momento doctor ¿qué tal? muy buenas noches buenas noches Anthony mucho gusto estar en tu programa y saludos también a los oyentes claro que sí bueno déjame decirte Octavio es un gran amigo así que con esta familiaridad te hablo y un gran colaborador además desde su punto de vista estrictamente científico con nuestra asociación la asociación peruana de ufología Octavio si me permite vamos a hacer te invito a que nos acompañes en el próximo bloque para hablar acerca de este tema ¿qué pasaría si un día nos llega una señal verdaderamente extraterrestre e inteligente ¿qué pasaría con nosotros con la sociedad? entonces respondemos eso después de la pausa estimado Octavio de acuerdo muy bien así que ya regresamos aquí en No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú regresamos No Estamos Solos Hola soy Anthony Choy y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú no sé ustedes amigos si alguna vez cuando han estado de repente bajo un cielo estrellado que lamentablemente no es el que tiene en Lima generalmente hasta afuera de Lima un cielo serrano también los que lo escuchan en Andahuaylas o en Ayacucho o en Huancayo por ejemplo en el Cusco y mirando este cielo mirando esta estrella y sabiendo que cada una de las estrellas es el centro de su propio sistema solar que cada estrella es un sol podría tener su propio planeta Tierra que de repente en esas estrellas estén civilizaciones que estén pensando en nosotros como nosotros pensamos en ellos que estamos solos realmente en el universo o no pero más allá de eso ¿qué pasaría si comprobásemos no sé si me ante una señal de radio o alguna otra forma de que ellos existen ¿qué pasaría con nuestra sociedad? estamos con el doctor Octavio Chong el doctor en filosofía y miembro no es miembro y además presidente de la Asociación Peruana de Astrobiología para hablar acerca de este tema bueno Octavio escuchaste al doctor Heró ¿no es cierto? que dijo una cosa que además es lógica y sensata no hay científico que no considere que existe una alta probabilidad porque no estemos solos en el universo ¿no? en tu caso ¿cuál es tu opinión con respecto a este tema Octavio estamos solos o no en el universo? bueno a nivel académico con las evidencias porque tú sabes que si hablamos en términos de ciencia tiene sus reglas tiene sus procedimientos llamado método científico entonces a ese plano estamos solos no tenemos una evidencia contundente no tenemos una garantía y esa señal wow por ejemplo y todas las otras señales que quizás no tenemos explicación en este momento están dentro epistemológicamente o digamos filosóficamente hablando todavía están dentro de lo científicamente concebible porque pueden representar anomalías que con un nuevo marco teórico puedan tener explicación totalmente de acuerdo claro de momento estamos solos pero no quita que digamos uno yo como persona me pongo a pensar así como tú acabas de decir veo las estrellas me imagino que de repente en algunos de sus lugares hay vida inteligente intuitivamente me nace la curiosidad y el interés de decir bueno sí no estamos solos pero a nivel de las opiniones podemos decir ciertas cosas pero a nivel de de lo verdadero o lo falso necesitaríamos evidencia a nivel académico no tenemos la evidencia por lo tanto no podríamos darnos esa libertad a nivel personal podríamos especular podríamos especular en base al conocimiento que tenemos para no no irnos mucho por las ramas sí y el argumento que dice principalmente me recuerda al argumento de esta novela de Carl Sagan recordar a Contacto Contacto una película también sí 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 de Robert Zemeckis sí 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 claro claro entonces se trata de una hija una niña con su padre que se dedican a la radioafición que yo también soy radioaficionado sí claro sí lo sabemos eres radioaficionado y acaba de hacer un lanzamiento de un globo sonda a